Música Tuvimos una actividad de mucha relevancia en Pinamar. Este campamento comenzó el día miércoles. Llegaron alrededor de 70 atletas de todo el país. Quienes fueron rankeados primeros y segundos en cada provincia, en el nacional. Y bueno, el objetivo de este campamento es el que vos decías. Acá empieza, como decía en la charla Flavio Salvador, entrenador juvenil de la Selección Nacional. Acá empieza el camino a la formación del equipo que va a representar a la Argentina en los próximos Juegos Olímpicos Buenos Aires 2018. El evento fue íntegramente planeado, planificado por el ENAR, Comité Olímpico Argentino y SENAR. Y todo lo que es la Confederación Argentina de Taekwondo, quienes se encargan con el cuerpo técnico de la Selección Nacional de manejar a los chicos en la faz técnica. Este campamento tuvo una charla exquisita que dio Anselmi. Ayer por la tarde, la parte de preparación física. Mañana tenemos otra charla más. Contamos con una charla instructiva para todos los profesores que entrenamos chicos que están dentro del programa. En nuestro caso de Pinamar tenemos a Mateo Muraglia que está dentro del programa. Y después también tuvimos la oportunidad de precisar una charla de psicología deportiva a cargo de nuestro vicepresidente de la Asociación del Taekwondo Olímpico de Pinamar, Darío Jiménez, que todos bien lo conocemos, que es un excelente profesional en la rama de la psicología. Ahora haciendo su extensión a la psicología deportiva, el cual brinda un aporte gigante. El proceso es largo. El proceso, como decía ayer Anselmi, son tres años y medio hasta el próximo Juego Olímpico. Hoy estamos hablando de que tenemos acá chiquitos entre 12 y 13 años, que para los Juegos 2018 van a tener 17 años, que no tienen que ser mayores a esa edad porque son juveniles. El nivel es óptimo. Salieron los mejores rankeados de todo el país. Hay gente de todo el país. Creo que fue muy productivo tanto para los chicos como para los grandes. Y bueno, muy contento porque Pinamar haya sido elegido sede, que hayamos sido anfitriones y que hayamos cumplido con muy buenas expectativas toda la logística que se aplicó para el bienestar de los que estaban descansando en nuestra ciudad. ¡Gracias!